¡A salvador! Todo el mundo acariciando su esposa Lo que va a hacer esta conferencia centroamericana Es un orgullo y una alegría poder todos como discípulos alabar a Dios Y que podamos reunirnos en este año juntos a una sola voz A amar, a alabar, a cantar a Dios Y esta conferencia es una gran oportunidad Se va a llamar Pasión por Ti Y definitivamente que todos juntos como hermanos Queremos estar apasionados para alabar y amar a Dios Los esperamos, no nos dejen de acompañar Les va a encantar el lugar, el país Y los vamos a estar esperando con los brazos abiertos Bienvenidos Tenemos el privilegio a mi persona, Rudy Andino Y mi bella esposa, Mirna Andino Ella salvadoreña, yo nicaragüense De poder dirigir la iglesia en Managua, Nicaragua Queremos aprovechar este tiempo para poderles animar a ustedes A poder estar en nuestra próxima conferencia centroamericana Del 4 al 7 de junio en San Salvador Pasión por ti Y es un privilegio para nosotros El poder conocer a muchos hermanos de Centroamérica y Suramérica Aún a hermanos de Estados Unidos Así que te invitamos a esta gran fiesta espiritual Donde queremos aumentar nuestra pasión por Dios Él es el Creador, Él es el Todopoderoso Para Él sea la honra y la gloria Por siempre